Este es noviembre, noviembre, de contar esas historias de terror, de miedo, pero sobre todo de reciclar a nuestros muertitos, que obviamente cabe aquí la pregunta muy grande entre las culturas, ¿no? ¿Cómo hacen otras culturas? ¿Celebran el Día de Muertos? ¿Para ellos qué implica la muerte? Porque para nosotros es una tradición de hace siglos que conmemora, pues, la partida de los seres queridos. Por ejemplo, acá Eloisa, ¿cómo es allá en tu país? ¿Cómo lo celebran? ¿Para ellos qué implica la muerte? Claro que sí, mira, ha habido realmente como una novedad en mi vida, en el instante en el que empecé a conocer la cultura mexicana, porque se pudiese decir que a mí lo que me sorprende es que no es como que se celebre, más bien se conmemora a las personas que ya no están, pero me encanta que ustedes como mexicanos traen a las personas como si estuviesen aquí, y más o menos, creo yo, ustedes me van a corregir, que empiezan a reírse de la muerte. Es más, si nosotros mezclamos lo que estamos platicando con todos los corridos, con todas las canciones, es el Día de Mi Muerte, yo quiero que ustedes celebren, que mi familia nada llore, que no se ponga de negro, que se pongan los colores, ¿sí me explico? Sí, y eso fue increíble. Y en tu país, por ejemplo, en Bolivia, ¿es diferente completamente? Todo lo contrario, amiga, todo lo contrario, ¿por qué? Porque pudiese decirse que se conmemora de una manera mucho más luptuosa, como más para adentro, y creo que también se llora demasiado, porque es una fecha más bien muy sensible. A comparación de lo que yo he visto acá, que hay muchos desfiles, que hay muchas cosas que se pueden llevar a cabo de decir, la muerte no es algo que nos asusta, más bien la superan, y eso me encanta. Y en Bolivia, ¿qué se hace? Por ejemplo, en un primero y dos, lo que sí les puedo comentar, que es algo similar a lo de ustedes, es que se llegan a hacer los altares, que eso es algo que se trae hace muchos años, se llega a hacer un altar, se hacen las doce comidas que le gustaba a la persona, también las doce bebidas, y algo muy curioso es que se llega a hacer una escalera de pan, que... ¡Ay, qué padre! Sí, sí, es increíble. Se llega a hacer una escalera de pan, porque se supone que el 2 de noviembre, la persona baja por esa escalera del cielo, y consume todo lo que tenemos en el altar. Entonces, ¿sí creen que realmente bajen los muertos? Sí, sí, pero ¿saben qué pasa aquí? Que se supone que cuando baja, y se me pone la piel chinita, es algo más bien para que su alma esté en paz. No precisamente para... de esa manera pudiésemos nosotros hacer como una conmemoración mucho más alegre, pero lo que se hace por ley es hacerle esa escalera para que la persona baje, consuma los platos que a ella le gustaban o a él le gustaban. Y la verdad es que lo que más se hace en las familias, incluida la mía, es ir al panteón, nosotros le decimos cementerio, porque allá las familias suelen tener, por ejemplo, los mausoleos donde están las personas de los antepasados. Si yo les hablase a mi familia, está toda la familia de mis abuelos desde generaciones pasadas, y tenemos un mausoleo que lleva a cada familia. Entonces, es como ir a visitar no solo a una persona, sino a todas las personas de tu generación antigua o antepasados que están en el mausoleo. Oye, me quedé yo ahorita con la duda de pensar, ¿qué pasa cuando la persona fallece? ¿Qué ritual hacen ustedes? Claro. Hacen lo que llamamos el famoso... cuando vamos a... El velorio. El velorio, gracias. Ay, ok. Sí, yo sé. El velorio. Cremación. Bueno, es casi lo mismo, un velorio. En realidad, lo que se hace en Bolivia, no sé cómo sea aquí, honestamente me gustaría que ustedes me lo platicaran. En Bolivia, la persona fallece, suele hacerse el velorio de 24 horas, pero ahí hay algo que les quiero contar y hacer un paréntesis. El por qué se empezó a hacer al velar 24 horas. Se supone que, más o menos, en la Amazonía de Bolivia, en el Beni, que está muy cerca a Brasil, hubo un caso que llamó mucho la atención y creó terror en las personas, que resulta que hubo a una mujer, a una joven, que la enterraron... Y no estaba muerta. Y no estaba muerta. Claro, no estaba muerta. Entonces, ¿qué pasó? Se supone que quien cuidaba el cementerio empezó a escuchar los gritos de lamento, de que por favor la sacasen. ¡Sáquenme! Claro. Entonces, el guardia dice, oye, pues yo debo estar loquito, me está pasando algo, no importa lo que esté pasando. Entonces, se supone que esta historia es hace muchísimo tiempo. Y resulta que antes no se ponía el cemento, sino que las tumbas eran con tierra. Entonces, por eso se empezó a escuchar estos gritos y que la mujer era desesperada porque gritaba por querer salir. Bueno, resulta que empieza este velador, empieza a caminar por esos lados y empieza a escuchar que eran cada vez más fuertes los ruidos y los gritos. Él dice, bueno, voy a ver al día siguiente con la familia, llaman porque él vio que la habían enterrado y no sé qué, no sé cuánto, para no hacerle ese cuento largo. Entonces, regresa la familia, desentierran, abren el ataúd y las uñas estaban hasta acá. Esto es una historia real. Estaban hasta acá. La mujer se notaba la sangre en las uñas de todo lo que había hasta acá. Pero ya raba, mortalmente falleció. Ya falleció. No, 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 para. Pero ya falleció por asfixia. Claro. Por todo lo que ya no pudo aguantar más. Entonces, le encuentran con las uñas hasta estos lados, llenas de sangre, con la desesperación. Ella ya no podía respirar, por eso se había callado. Entonces, les cuento algo curioso. Allá, ya muchos de los ataúd, a partir de esta parte del ombligo, ya son de vidrio. Porque si pasase las cosas, ellas puedan romper o él pueda romper. Y pueda respirar. Y pueda respirar. Oye, pero por ejemplo, aquí en México, por lo regular, cuando alguien fallece, se acostumbra obviamente también a velarlo. También pasa lo mismo que allá les ponen un vidrio. Pero aquí antes preparan el cuerpo, por ejemplo, para que no saque como los olores. Los olores, los olores, los que como son muy tóxicos, aparte de que huele muy mal, tiene muchas toxinas, o no sé cómo se dirá. Pero tienen muchos tóxicos hacia la gente. Entonces, por lo mismo le ponen eso. Allá no les... No, sí, sí suele pasar. Esto les estoy diciendo que fue una historia muy pasada, que después empezaron a poner lo del vidrio, cosa que no se acostumbraba. La tradición sigue igual. Eso sí, pues se le pone lo que deba durar. Porque hay personas que incluso les ponen más tiempo en velación. ¿Por qué? Porque tal vez un familiar vive en otro país o en otro continente. Entonces, la tradición es una vez se vela a las 24 a 48 horas y hasta tres días. He visto casos, viene la misa de nueve días. Viene una misa de nueve días que puede ser incluso con cuerpo presente. Eso puede variar de acuerdo a la decisión que tome la familia. A los nueve días se supone que ya empieza el cuerpo a tener una descomposición natural. Entonces, después de eso ya se le entierra. Puede ser antes, después de las 24 horas que se lo ha velado, que saben que ha sido una muerte natural. Porque cuando es por el corazón cardiovascular, esperan más tiempo porque se dice que el corazón puede reaccionar. Y eso está científicamente comprobado. O como esa enfermedad en donde te desmayas. Te desmayas y parece que te desconectas, pero después vuelves a... Exacto. Hay una misa de nueve días. Eso sí, es una de las más dolorosas, se pudiese decir. Porque lo he escuchado de muchas personas y también lo he vivido. Es la misa más dolorosa porque se supone que estás pasando el duelo de los nueve días que compruebas que esa persona está fallecida. Entonces, es muy duro. Y después ya se suele hacer cada año, cada año una misa en conmemoración. Y algo que nosotros celebramos, creo que más conmemoración del 1 y 2, es el Día de Todos Santos. Ese es como el día que más bien se conmemora el 2. El 2 se conmemora más, que es más dedicado. Y todo esto les digo porque me sorprende la parte que yo sé que ustedes me van a platicar, que es mucho más alegre por decirlo. No, pero te voy a decir algo que es muy parecido allá. O sea, aquí de verdad todo lo que nos estás platicando es muy similar allá en Bolivia.